Platillos típicos, ceremonias y música tradicional son solo algunos de los exponentes culturales que Corea posee, pero hay además de ellos una actividad cuya importancia y presencia en la cultura coreana hace destacar aún más a este país, y es que hablamos de las danzas tradicionales, evento cuyo apartado visual y artístico dejará a más de uno boquiabierto, una tradición que ha trascendido con el paso del tiempo y que emociona a quienes tienen la suerte de presenciarlas. Es por eso que hoy te presentaremos las 5 danzas tradicionales más hermosas del Corea del Sur. Bucheche, también conocido como la danza de los abanicos, es una de las danzas más icónicas de Corea del Sur. En esta, los bailarines que llevan puesto los tradicionales handbook realizan movimientos suaves y precisos con coloridos abanicos. Cada uno de estos abanicos representa una forma de la naturaleza, dando como resultado un espectáculo visual que nos llevará a un mundo de belleza y armonía. Sukmu, llamada también la danza del monje, es una danza cargada de espiritualidad y emoción. Su origen se remonta en los antiguos templos budistas, lo que ha dotado a esta danza de movimientos suaves y llenos de gran expresividad. Cada paso y gesto tiene un significado profundo que transmite paz y tranquilidad total a los espectadores. Una danza que nos lleva a conocer el lado más espiritual de Corea. Fendance, conocida también como la danza de los abanicos de seda, es un espectáculo de elegancia y destreza. Los danzantes usan abanicos de seda en compañía de movimientos muy fluidos y sincronizados, creando así una coreografía única. En esta danza, cada abanico es importante, pues el apartado estético que cada uno posee no sumergirá en una experiencia visual inolvidable. Gangam Sule, la famosa danza circular de mujeres llevada a cabo únicamente por mujeres, es un tesoro cultural que ha sobrevivido generación tras generación. Esta danza se realiza durante festividades importantes, las mujeres visten trajes coloridos, se toman de la mano y danzan al ritmo de la canción, formando un vínculo de unidad y fuerza. Un baile yendo de alegría y energía. Salpuri, llamada también la danza de la liberación del alma, busca liberar nuestro espíritu a través del movimiento. Se cree que esta danza purifica y sana nuestro ser. En esta, el bailarín en conjunto con su tradicional handbook blanco, realizan movimientos poderosos y fluidos que dejan en evidencia lo más profundo de su interior. Un baile que dejará a más de uno perdido en lo fabuloso y único de esta danza. Cada una de estas danzas reflejan la historia y el esfuerzo por preservar esta actividad llena de alegría y elegancia que forma parte del patrimonio cultural que Corea posee.